¿Quién es quién? Ahora con Delvis Durán y Roberto Tineo. Que la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, rechazó algo que ya estaba consumado, ya era un hecho. Y ella lo rechazó para irse como candidata a vicepresidencial de Luis Abinader. Y cuando yo digo que ella rechazó, la vicepresidenta Raquel Peña rechazó ser la rectora de la Pontífice Universidad Católica, Madre y Maestra. ¿Ser la rectora de Pucamayma? Ella rechazó ser la rectora de Pucamayma. ¿Y quién le dio ese dato? Yo le estoy dando un dato. Ella rechazó. Pontificia Universidad Católica. ¿Tú sabes quién es el rector desde ahí? ¿Quién? Tiene que ser un cura. Un cura. Pero ella no es cura. Espérese, no necesariamente. Ella no es cura. Escúseme. Ella no es cura. No necesariamente tiene que ser un cura. En los reglamentos, en los estatutos no necesariamente tiene que ser un cura. Dígame uno que haya sido rector, que no sea sacerdote. Pero déjeme avanzar. ¿Y usted se cree que la iglesia va a soltar eso? Pero escuche. ¿Cómo que escuche? ¿Usted no me escucha a mí? Yo tengo una hora por desarrollar el tema de ella con Abel. Y es por parte que voy. Pero es la propia iglesia quien estaba impulsando en ese momento. Y quien propuso a Raquel Peña como rectora. Porque Raquel Peña ya trabajaba en el área administrativa de Pucamán. Conoce la universidad. Y es de ahí. ¿Y qué mejor? ¿Y usted cree que si le ofrecieron? Que yo no dudo de usted. Era un hecho. Yo no dudo de su fuente. No, pero eso era un hecho. Yo no dudo de su fuente. No es verdad. Eso no era verdad. La iglesia católica no le va a dar eso. Por enllave, por amiga, por lo que sea. La iban a dar. La iban a dar. Mentira. No se la dieron porque se fue a cantar la misa. El pastor de la Pucamáima siempre será un sacerdote. Y no será una monja. Porque la iglesia católica es machista. Por eso las monjas no dan misa. Por eso, por eso el Papa. Es otro tema. Pero todo lo que yo digo, tú dices que es otro tema. Yo no sé que yo hago aquí. Tú lo que tienes que hablar es con Víctor Miguel para que me saquen del programa. Todo lo que yo digo, tú dices que es otro tema. No, es el tema. Es el mismo tema. La iglesia católica no le va a dar esa vaina a Raquel. No, ya no. La iglesia nunca se lo va a dar. El rector de Pucamáima es un sacerdote, es un cura. El rector de Pucamáima es un cura. Y con lo de Raquel, lo tercero es. El mundo está cambiando. Las sociedades han cambiado. Y todas las instituciones públicas y privadas, las empresas, todos han tenido que cambiar y mandar un mensaje a la sociedad. La religión católica no ha cambiado. Pero no ha cambiado. Y tenemos un Papa que ha revolucionado ese Papa. En que, dime una cosa. Dime algo. Pero ese señor hasta los gays los ha defendido. Y eso es revolucionar. Y eso es revolucionar. Eso es un cambio. Eso ha sido un cambio, una posición. Un cambio de posición drástica. Y eso es revolucionar. Ha sido un cambio drástico. Y tú sabes lo que es revolucionar. Cambiar todo. Mirar de arriba hacia abajo. Pero revolucionar es cambiar para bien. Eso es revolucionar. Y tú crees. Y tú crees. El Papa Francisco ha cambiado para bien la iglesia. Y eso se lo ha reconocido el mundo. Y yo le estoy poniendo ese ejemplo del Papa. ¿Cuál mundo? Pero el mundo está cambiando. Pero la religión católica cada día es menos. Y tiene menos incidencia. Pero yo no soy un experto religioso. Pues yo sí. Porque yo me bajo todos los días leer la Biblia. Pero el mundo ha cambiado. No soy la religión. Ha cambiado muchos aspectos. Es que tú das mucho salto en la discusión, en el comentario. Es que tú me dices a mí que la religión católica y que el Papa cambió para bien. Te digo que digo un punto. Y es un punto. Pero es un punto negativo, Delby. Y cómo tú crees. Tú sabes lo que dice Dios. Tú sabes lo que dice la palabra de los maricones. Pero déjame terminar. No van a discriminar. Anda pa'l carajo. En YouTube. Que yo no tengo que ver con esa vaina. Escuchen. En YouTube. No, ojalá no me pongan. Ojalá me cierren en YouTube. Ojalá me voten de este canal. Que yo no trabajo así. Escuchen. Pensando. No. Escuchen. Mentira. El Papa dice. Ilegaliza. Y habla porquería de los gays. Ustedes saben lo que dice la palabra. Pero escuchen. La palabra dice. Déjeme ayudarlo. No, no, no. Pero déjeme ayudarlo. Yo sé más que tú de religión. Pero perdón. Oiga. La palabra. La palabra dice. No es de religión que yo voy a hablar. Pero déjeme ayudarlo. Bueno. Mira. Ni el tema de haberlo terminado. Ni el tema de mani. Ahora me mete a locura. Y no me deja hablar. Pero escuche. Escuche esto. Escuche esto. Es breve. 15 segundos. Las redes sociales. Es que yo lo sé. Nosotros estamos ahora en vivo. Pero yo no tú. Es que yo lo sé. Pero a mí no importa que esa vaina lo rompa. Es que. Es que. Es que. Ah, pues sí. Pero escuche. Ah, pero tú eres sordo. Es que no permite. Pero que yo lo sé. Es que no se maltrate la minoría. Yo lo sé. Por no maltrate la minoría. No, déjeme que yo haga lo que yo quiera. No maltrate la minoría. Déjeme maltratar la minoría. No. No, es que es así que yo soy. No se puede. Yo soy así. Los censuran. Que yo soy así. Que me censuren. Ah, pues tú no entiendes. Nos censuran a los dos. Ah, pues vamos a pasar el programa en eso. O vamos a otro tema. Bueno, no, te equivocaste. Te equivocaste. Yo le voy a decir a la gente lo que es el Papa. Nos van a cerrar el canal. Nos van a censurar. Yo voy a hablar de esa vaina aquí. Yo voy a hablar en el programa de esa vaina del Papa. Pero que los papas sacan atrás. Que lo saquen. Que lo saquen. Perdemos todo. Que lo saquen. Me vuelvo a mi casa. Cuando el Papa. Hoy es miércoles. Hoy es jueves. Jueves. Hoy es jueves. Casi viernes. Bájale un toro. Bájale un toro. Cuando el Papa. Habla de los LGTB. Está haciéndole un servicio flaco a la sociedad. Oiga lo que dice la palabra. Dios creó al hombre. Y le creó. Una compañera. Y dice la palabra. Que no entrarán al reino de los cielos. Los que se echen hombres con hombres. Y mujeres con mujeres. Dice la palabra. Déjalo ahí. Así que está equivocado el Papa. Cuando dice que. Ah, que lo es LGTB. No, pero él no defiende. Él no está en contra de lo que dice la palabra. Él lo que está diciendo. Que hay que tratarlo como seres humanos. Pero seguro. Pero seguro que son seres humanos. Pero desviados. Pero desviados. Pero no maltrate a las minorías. Pero qué vaina. Y por qué a ti te gusta tanto me teme. A que la gente me caiga arriba. Y a que yo le caiga más a la gente. Pero es que no cierran. No. Es que cuando tú dices. No maltrates mal a la minoría. Yo no lo estoy maltratando. Claro. No, yo estoy diciendo lo que dice la palabra. ¿Quién no se está dando cuenta? Yo estoy diciendo lo que dice Dios. Es que eso es ofensivo. Y que tú quieres. Que yo me vaya en contra de Dios. Pero eso. La Biblia. Eso es un libro. Oh. Eso es un libro. Oh. Usted tampoco puede cegarse con ese libro. Oye. Es un libro. Oye la posición de que la Biblia es un libro. La Biblia es un libro. Va por mal camino. Dejemos eso ahí. La Biblia es un libro. Va por mal camino. Adiós el libro más sagrado. El sagrado libro. Por eso. El libro. Óyeme. El libro más leído en la humanidad. Un libro que lo escribió un hombre. Vamos a continuar con el programa. No, no, no. Hay muchos temas. No. Hay muchos temas aquí. No me interrumpan mis temas. El libro. La Biblia. Oigan esto, amigos televidentes. Ustedes pueden buscar todos los libros que se hayan escrito en la humanidad. Todos los libros. Y no son. No llegan al 5% de los que han leído la Biblia. Y de cuántas veces se ha reproducido y se ha impreso la Biblia. La Biblia es el libro más leído de la humanidad. Y escrito por 40 hombres, como dice mi compañero que lo escribió un hombre. Oiga, 40 hombres de diferentes lugares que ni convergían juntos, ni vivían juntos. Y esas palabras son exactas cuando llega Jesús. La Biblia se escribió antes del nacimiento de Jesús. Y cuando nace Jesucristo, el primogénito, el hijo único. Eso estaba escrito. Pero eso es religión. Y acorde. Eso es religión. Y hay una concordancia de Jesucristo y la Biblia. Pero eso es religión. Y esto es un programa que trata la religión, pero también trata la ciencia. Y vamos a continuar con el programa. Sí, pero yo lo respeto. Yo lo respeto. Sí. Pero, 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 pero se equivocó el papá. Sí. Se equivocó. ¿Quién es quién? Ahora con Delvis Durán y Roberto Tineo.